Tendría que ir a pedir permiso. No, yo hablé con la familia y la familia me dijeron que ya habían cedido los derechos de imagen a otra cineasta que entiendo desde hace varios años, más de siete años, dice que va a ser a la película. Dice porque yo no he visto ningún trailer y todo y ojalá, me alegro que la haga, porque no debería haber una película de Rixi, deberían de haber mil películas de Rixi, mil películas de Keila Martínez, mil películas de Vicky Hernández. O sea, deberíamos de hacer arte para prevenir, arte para educar, cine para prevenir estos cineses de violencia. Entonces, yo entendí que la familia haya cedido los derechos. Esta cineasta puede incluso en su película poner una biografía. Mi película no es la biografía de Rixi y no revelo datos. Todo lo que está ahí es público y es combinado con ficción. También hay que entender de cine y entender de qué es ficción, ¿verdad? Para poder cuestionar algo así. No la quise poner en ese momento porque no quiero ir en contra de la familia, pero ya es algo más, una cosa personal mía, ¿verdad? No sé si la voy a poner. Todos los días la gente me escribe, todos los días la gente me pide que la ponga. Después de ocho nominaciones, cuatro reconocimientos, cuatro premios a nivel internacional, hay mucha expectativa y la gente quiere ver la película en Honduras. Y también queríamos con los fondos, algunos pagar deudas que asumimos en la producción y que es válido porque es mi obra y la obra de un autor es como que te estoy poniendo el caso de Gabriel García Márquez que querían el 50% de la regalía. Eso no es así, ¿verdad? Nadie se va a ser millonario en este país y mucho menos con documentales en cine. Pero si se lograba algún recurso para pagarle a algunas personas que lo hicieron voluntariamente y que no cobraron o para, teníamos el plan de dar a las casas refugio, ¿verdad? Porque las casas refugio nadie se acuerda de ellas y son lugares a donde van mujeres violentadas que no tienen a dónde ir y que han sido víctimas de violencia. Ese es el proyecto. 45 minutos. Es un largo, es un medio metraje. ¿Se está exhibiendo en otros países? Se está exhibiendo en festivales internacionales, ¿verdad? En algunos, últimamente no la he sometido a muchos festivales porque cuando pasan el año ya no puedes, ya pierdes las oportunidades pero todavía está inscrita en algunos festivales. Vamos a ver qué sucede. Qué bonito, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Fuera de Honduras ha sido bastante aplaudida, ¿verdad? Por su obra es realmente... Yo tengo muchos años haciendo cine, ¿verdad? No solo películas sino también cortometrajes y traté de seleccionar el mejor equipo, el mejor sonido, el mejor director de fotografía, excelentes actores. O sea, hice una selección minuciosa para que esto fuera algo que la gente disfrutara, pero también se sensibilizara y cambiara comportamiento. Dentro del equipo también hay un seiveño, ¿no? Bueno, hay varios. Porque Héctor está diseñando y hizo el cargo de la animación también y estuvo en el equipo de producción. ¿Quién más? Tengo como dos o tres seiveños. Ah, bueno, tengo uno de Olanchito, que es Luis Rojas, el actor. Buenísimo, un tipo buenísimo. Entonces, sí, hay de todos. Hay de Progreso, hay de Tegucigalpa, hay de Olancho. Dentro del equipo hay una combinación de varias ciudades. Mildred Tejeda, cineasta.